Muy buenas motivados, no os creáis nada de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué es el sufrimiento. El sufrimiento viene de la mente. Todo el sufrimiento que has experimentado, que estás experimentado y que experimentarás en tu vida, su causa radica en la mente. El sufrimiento tiene que ver con este malestar, con esta angustia, con este vacío, con esta perturbación. El sufrimiento es algo muy desagradable, es algo muy incómodo. Sufrir es algo que nos hace sentir muy mal y en general no sabemos cómo gestionarlo. Queremos huir, queremos parchearlo. De alguna manera, ojalá no tuviéramos que sufrir. Sufrir es inútil porque no sirve para nada. Te deja tu mujer, sufres, tu mujer no huele contigo. Sufrir es muy importante y es muy necesario porque es el motor del cambio, el motor del despertar, el motor de la transformación. Llega un momento que llegas a una saturación de sufrimiento y es lo que te hace realmente cuestionar tu forma de pensar, cuestionar tus creencias que te han llevado precisamente a ese sufrimiento. Y gracias al sufrimiento, finalmente despertamos e iniciamos esta búsqueda, este viaje de autoconocimiento. Precisamente para cuestionar las creencias que nos llevaron al sufrimiento. De hecho, el sufrimiento no tiene que ver con lo que pasa. El sufrimiento tampoco tiene que ver con lo que piensas acerca de lo que pasa. El sufrimiento tiene que ver con el hecho de creerte lo que piensas acerca de lo que pasa. Cuando te enganchas con ese pensamiento, te identificas con ese pensamiento, te crees que ese pensamiento es real y esa historia subjetiva y distorsionada que el ego a través de la mente te está contando acerca de esta realidad neutra, cuando vives dormido en la ignorancia, en la inconsciencia y ese pensamiento que no eliges pasa por tu mente y te enganchas, te identificas y te lo crees y crees que sos real, entonces creas la experiencia del sufrimiento. Para dejar de sufrir no tiene que cambiar la realidad. Lo único que tiene que cambiar es tu forma de mirarla, de interpretarla, conquistando tu diálogo interno y entendiendo cómo funciona tu mente y lidiando con la verdad de la batalla que está dentro, con tu propio ego. Al final, el sufrimiento simplemente está ahí para seguirnos cuestionando y poder seguir creciendo y evolucionando como seres humanos. No demonicemos el sufrimiento, no parcheemos el sufrimiento, no tratemos de evitar el sufrimiento. Simplemente el sufrimiento, pues tengámoslo como un consejero que nos dice, nos estamos equivocando en nuestra forma de mirar, de interpretar. Por eso te hago sentir este malestar, para que mires hacia adentro, te examines, te cuestiones y crezcas como ser humano. Muchas gracias por estar a otro lado, dejad vuestros comentarios y preguntas aquí debajo y por favor, suscribíos de una neutra vez.